Quiero ponerme a beber y un cigarrillo fumar A la mujer que mató mis sentimientos iré a buscar No, no debiste jugar con mi tonto corazón Lo que hiciste con mi amor te juro pronto vas a pagar No estoy triste, no es mi llanto Es el humo del cigarrillo que me hace llorar ¿Qué te crees? Una diosa, flor hermosa que algún día se marchitará No estoy triste, no es mi llanto Es el humo del cigarrillo que me hace llorar ¿Qué te crees? Una diosa, flor hermosa que algún día se marchitará Quiero ponerme a beber y un cigarrillo fumar A la mujer que mató mis sentimientos iré a buscar No, no debiste jugar con mi tonto corazón Lo que hiciste con mi amor te juro pronto vas a pagar No estoy triste, no es mi llanto Es el humo del cigarrillo que me hace llorar ¿Qué te crees? Una diosa, flor hermosa que algún día se marchitará No estoy triste, no es mi llanto No estoy triste, no es mi llanto No estoy triste, no es mi llanto Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.